¿Cuál es el nombre de la persona con la que tuviste relaciones sexuales por última vez y hace cuánto tiempo? ¡Oh, loco! ¿Cómo pueden ver por la cara de emoción del Anto? Esto se va a poner... ¿Cómo es el meme de moda, amigos? A la verga, perros. Estás harta de demencia, tú. Harta de demencia. Bueno, comenzamos con el primer día del segmento. Habla y te salvas. ¿A qué te suena, Gabo? ¿A qué te suena? A que tengo que decir cualquier cosa para salvarme. Es simple. Cada uno le va a hacer tres preguntas a la otra persona que yo hice. Están diseñadas para tocar ciertos puntos débiles de cada uno de los personajes aquí. Antes de hacerle la pregunta, tú escoges qué quieres que... Coma. Entonces, Anto, quiero que te pegues ojo de toro. ¿Coges el vaso? Le pones acá y lees la pregunta. Si el Anto responde a la pregunta, no come. Si no responde, come. Igual por acá. ¿Está claro? ¿Lo reglas? Sí. Lo único que tienen que hacer es comer un mordisco de lo que sea. Un mordisco de esto, un mordisco de esto. No tenemos que tragar. No, el asunto, no quiero que se mueran, la mayoría de cosas están crudas aquí. Solo quiero que lo pasen un buen rato. Sí, un buen rato vamos a empezar. Dijo, gracias, te agradezco. Es una gran persona, gran amigo, gran muchacho. Hagamos una ronda rapidito de lo que está aquí. Corazón de pollo, píceras de bagre, un ají rocoto, patitas de pollo. Esto es un ojo de toro. Sesos de oveja. Y nuestro personaje principal por el olor, creo que se roba el protagonismo del olor aquí. Tentáculos de pulpo. De pulpo. De pulpo. Tienen botes de basura por si quieren eyectar los alimentos que se ingieran. Y comenzamos, ¿les parece? A ver, yo quiero que se coma el garbito unos ricos sesos de oveja. A ver, Gabriel Romero. No, 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 no. Vamos a ver a qué cari prestan estas preguntas. Vale. Estas preguntas. Nombra dos marcas con las que no volverías a trabajar nunca más. Y yo así. No tengo que decir por qué. Pero tienes que decir la roca. ¿Vas a responder o vas a comer? Sí voy a responder. ¿Están seguros de esto? No solo me cago yo. No, vos tienes que estar seguro. Vos eres el relacionista público, mijo. Yo tengo dos candidatos. Sí. Sí, obvio. Sí, está fastidito, güey. Es que se me viene una. 30 segundos. 10, 4, 8. No, no, no. Pero es que... Ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mejoras. Loco. Solo tengo que masticar. Pégate a un zorro, así fácil ¡No! ¿Qué haces? Dale, dale, rápido No, voy a vomitar Dale, métete No, una lamida No, 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 no se quede un chavo chongo Sí, sí, ang Ang y ya No mames No, no, no ¡Qué asco, cabrón! ¿Qué? De una, loco Pulpito va Me adelanto con la siguiente Pregunta Está fácil ¿Cuál es el nombre de la persona Con la que tuviste relaciones sexuales Por última vez ¿Y hace cuánto tiempo? ¡Oh, loco! Eres un... Oye, ¿tiene que ser el nombre completo? Cuando llegue el minuto verás, hermano ¡Sí! ¡Ah! No se quiera... Uy, no, debería haber cogido con la mano ¡Ay! ¡No mames! ¡Ah! 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 A ver, toma el ojo ¡No mames! Fíjate, es que es loco, ¿no? ¡No! 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 ¡Joder! Ordena Ordena los siguientes youtubers ecuatorianos Con los que has colaborado Desde el más bacán Hasta el que te cae mal Felipe Crespo, líder Medranda Y Richa Salazar ¡Ah! Ninguno me cae mal Pero no voy a comer eso Así que el Felipe es el más bacán Y ahí sigue el líder Y el Richa le voy a dejar el último Porque no hemos colaborado mucho Este está fácil A la **** Ya no hay esto Regresa a tu puesto Este Corazones de pollo Hermanazo mío Para que tengas más corazón Nombra dos lugares de comida En los que hemos hecho videos Y has dicho que la comida es buena Solo por plata o interés Este está facilito Titas restaurant No, me estoy acordándola con la verdad Tienes Puta, me quedaron apestando las manos Malditas Y... Ah, y en estos encebolados De las redes Ya Esos dos En su cara Alguien no nos va a contratar más Tome, mijo Vísceras Le va a agregar Ay, vamos 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 Uh No, no Si le pareció fuerte al Anthony ¿A qué influencer o creador de contenido Te arrepientes de haberle invitado a un video de Vox Pop? Vale Vale No estamos Creo que Pensando en el mismo Salud Dale Claro, si lo vas a decir como bien rápido ¿O qué sabes lo después? No, sí Ni **** Ay, no Me jodos No regreses a la tapa No voy a regresar a la tapa No voy a regresar a la tapa No voy a regresar a la tapa No sé si le da la tapa Me jodas. Todo es por tu culpa. Tú. Ya, no. Hágale, papi. Última pregunta. Qué asco. Te voy a dar tres restaurantes de comida mexicana en ambas. Y tienes que ordenar de mejor a peor sabor. ¿Ya? Chilaquile, cielito lindo y el rey del burri. Es un giro, son mis amigos, así que no lo voy a hacer. ¿En serio? Todos son bastante buenos, todos son muy buenos. Sí, te ha apretado muy chévere los tres. Saludítanos. Hágale, papi, un mordisco. De esta, eh. Creo que me mordigo mucho. ¿Me lo vamos a quedar? Sí. ¿De una mordida? Quiero que sepan que somos mejores que esto. Simplemente es para su entretenimiento. ¿Qué te parecieron las preguntas, Gabo? Un par de sitios muy fuertes. Para que no hayas respondido tú, estaba bastante complicado. O sea, yo soy una persona súper valida. O sea, a mí me vale tres trozos decir cualquier cosa, pero estas preguntas, más que nada por situaciones actuales, cachas. Ajá. Necesitamos que nos contrate. Llámenos. Sí. Huele a la gloria aquí, oigan. Sí. La próxima persona que me bese va a comer ají, pulpo. Lo siento. No se olviden de poner en los comentarios quién quieren que sea la próxima víctima que se va a enfrentar contra el Carlitos. Contra el Gabo y el Anto van a escoger las preguntas para estas personas. Así que, Gabo. Sí, y no te olvides de dejar en los comentarios lo que quieres que ponga. Imagínate, tuvimos pulpo, ojo de toro, así que vale todo. Solo comenta y dinos qué quieres. Suscríbete y dale a la campanita. Acuérdate que vamos a subir los videos siempre desde aquí a YouTube. Y nos vemos.